Solo somos tú y yo, solo somos tú y yo, bailando así, solo somos tú, solo somos tú Solo somos tú, solo somos tú Que bien te crees, de verdad tienes lo que me gusta, acaríciame, todo eso tuyo sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Soy el cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, solo somos tú y yo, bailando así, solo somos tú y yo Solo somos tú y yo, bailando así, solo somos tú 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 Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llego el tiempo de los dos Llego el tiempo de los dos Llego el tiempo de los dos